¿Qué pasa con los contratistas de la Administración Municipal? Que no tapan los huecos. Nos van a tapar pecuecas o nos tapa el Arcángel de Primero de Plata. Échale ahí, chino, a ver. Échale ahí. Échale ahí. Échale ahí. Échale ahí. Échale ahí. Colabore, chabandija. Colabore, chabandija. No se arroben la plata.